en un lado a tres categorías nada más tres categorías perfecto que no tanto que lo tiene 30 sino que tiene su casa en su vida personal no disfrutamos en las redes sociales este vídeo te casaría conmigo escúchame no te casaría conmigo por una tercera vez no lo van a creer pero vamos a ver qué podemos encontrar corte para ustedes y por ustedes porque somos una sola fama estoy confundido me siento perdido como la primera vez por primera vez me siento perdido 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 oye Dominic Martes here for the last call radio show you ready? here we go por primera vez me siento perdido perdido perdido